Lunes, mis hermanos, lunes de Dios, lunes para que la semana comience con Jesucristo de la mano. Estamos en Marcos, capítulo 8, versículo del 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Fíjense que el Padre Jorge Mario insiste que no había gente que oyera más, con mayor atención a Jesús, que lo oyera más que los fariseos. Siempre que Jesús dice algo, ahí están metidos. Siempre. Están pendientes de qué dijo, de qué no dijo, de cómo habló, de cómo miró, de si hizo un milagro en sábado, porque en sábado no se podía hacer nada. Todo el tiempo pendientes. Oigan, que no nos vaya a pasar lo mismo. Yo en estos días he estado hablando mucho de los fariseos, pero es que me preocupa mucho, 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 se los digo de verdad. Miren, en un país extranjero me tocó una cosa. Yo estaba, era un verano terrible, terrible, terrible. Y había, estaba con una familia. Y la niña tenía, tenía los bracitos descubiertos porque tenía una camisita así. Cuando entramos, y yo estaba con el hábito, yo no me di cuenta, yo entré primerito. Y yo trabajaba en esa iglesia. Un laico estaba esperándola a ella, pues un laico que cuidaba como un tigre, estaba esperándola. Y saben qué le dijo, a una niña de 12 años, usted no puede entrar a la santa iglesia porque está vestida indignamente. Era una niña de 12 años, con simplemente sus bracitos descubiertos, con una temperatura como de 50 grados centígrados. Esa niña hoy en día, siendo que yo era amigo de la familia, se alejó totalmente de Dios. Y no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo es posible que un laico echa a una jovencita de la iglesia porque tiene los bracitos descubiertos? Yo no estoy hablando de ningún vestido escandaloso. Por Dios, si eso es el cristianismo, hay que recoger todo y volver a empezar. Eso no puede ser el cristianismo. No puede ser. ¿Cuántas historias parecidas a las que les estoy contando? Que a mí me cuenten que eso pasó hace 60 años, antes era muy distinto, pero que hoy en día esté pasando eso en un país donde no hay cristianos, donde son poquiticos católicos. Yo me muero de la angustia. ¿Qué es el fariseísmo? Leyes, leyes, leyes. Eso no es el cristianismo. Por eso es que Jesús suspira y se muere la rabia. Pues, el suspiro acá lo dicen. Pero ustedes se imaginan el desconsuelo de Jesús pidiendo un signo del cielo. ¿Qué más signo que Jesús? Que Jesús ahí paradito. Que Jesús llenito de Dios. Cuando ese hombre caminaba, era Dios con nosotros. Cuando ese hombre miraba a los ojos, era Dios con nosotros. Cuando ese Dios tocaba al pobre y lo libraba de su enfermedad, era Dios con nosotros. Cuando ese hombre hablaba, era Dios con nosotros. Cuando estaba allá en el monte de los olivos, en oración, era Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que le pedimos un signo? Y vuelvo y te digo lo mismo. Ese Dios con nosotros está junto a ti. Cuando tú seas un hombre orante. Cuando tu sonrisa se te note Dios en ella. Cuando en los buenos días de la mañana que le dices a tu esposa, a tu esposo. Cuando estás dándole un beso a tu hija, a tu hijo. Cuando saludas a tus compañeros en la oficina. También ese hombre o esa mujer que eres tú. Te puedes convertir en Dios con nosotros. Que se te note Dios. Pero que no sea una pantomima. Que tengas tanto tiempo pasando a solas con Él. Que se te note Dios. Ese es el secreto. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Entonces, mis hermanos, ahí está la prueba. La prueba de que Dios existe, sos vos. Vos lleno de Dios por dentro. Como un vaso. Un vaso que se llenó de agua viva. Cuando un vaso se llena de agua viva y empieza a rebosar agua, piensa que el agua es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor lleno de vos. Y vos lleno de Él. Es imposible tapar el sol con las manos. Si estás llenito de Dios, si estás llenita de Dios, se te va a notar sin hacer pantomimas, sin voltear los ojos, sin ser sobreactuado. Se te va a notar Dios. Es más, lo primero que Dios te va a dar es una libertad para mirar a los ojos. Lo primero que Dios te va a dar es una libertad para perdonar. Que vos mismo te vas a aterrar. ¿Cómo hago yo para perdonar? Y cuando estás lleno de Dios, dices, tengo fuerza para perdonar. Tengo fuerza para perdonar hasta 70 veces 7. Tengo fuerzas para sonreír. Tengo fuerzas para ponerme de pie, aunque estoy padeciendo esta enfermedad que no me la mandó Dios. Tengo fuerzas para sonreírle a la vida y decir que la vida vale la pena. Y entonces, todos los que se acerquen a vos van a decir, está lleno de Dios, está llena de Dios. Y van a salir con su vida cambiada. Yo se los digo porque, lo he repetido muchas veces, fue la experiencia de mi mamá. Mi mamá era una mujer enferma, cuadrapléjica. Y sin embargo, tan llena de Dios, que todo el que entraba en contacto con ella durante su enfermedad, 10 años, todo el que entraba en contacto con ella, salía distinto. Distinto. Salía con esperanza, salía con ganas. Salía sintiendo que Dios existe. Eso también te puede pasar a ti. No pierdas más tiempo. Llénate de Dios. Quieren un signo del cielo, vos sos ese signo. Lleno de Dios. Llena de Dios. Mi Señor, mi Jesús, no permitas que nos volvamos fariseos, no permitas que nos volvamos hipócritas, que estamos simplemente pendientes de las caídas de los demás, para señalarlos, para juzgarlos, para decir que son malos, y sentir que yo, en cambio, sí soy el bueno, con una soberbia y un egocentrismo terrible. Arrancanos el orgullo. Arrancanos la soberbia. Arrancanos la tristeza. Danos esperanza. Vuelvenos misericordiosos. Tanto nos ha dicho el Papa, que tenemos que ser misericordiosos como Cristo. Señor, volvenos misericordiosos, amorosos, capaces de perdonar, de no juzgar, de no criticar, de no condenar, capaces de mirar al otro a la cara, y amarlo, de perdonarlo. Danos una fuerza, una fuerza distinta que provenga de ti. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.